Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva semana de diaria, semana de mierda de diaria, las cosas como son. La diaria A es en Alsace con el Alpine, combinación francesa, por eso es una mierda. La diaria B, otra vez grupo 4, en Fuji, sin el último sector, que bueno, se agradece. Pero sin lluvia, con competición duro, sin desgaste de nada, uno por uno, de combustible y de rueda. Y después está diaria C, que como estáis viendo estoy con el Genesis por aquí, que ya se ha terminado la vuelta. Te diréis, ¿por qué se ha terminado la vuelta? Es en el Sardeña huevo frito, huevo frito de sartén, el dominguito que te da para deshacer de comer, pues eso, ese huevo frito. No sé qué hace un R3 metido en este circuito, por lo menos tiene parada, que se agradece, pero, tío, un grupo 3 en este circuito no pega, tío, para un grupo 4 está bien, pero joder, vaya circuito, ¿no? Bueno, y nada, aquí tengo yo la vueltecita que me he hecho, que es un 58, estoy el 12, estoy 50, 60 milésima por delante de bolurra, es un circuito chiquitito. Mira la tanda que me hice, 10 vueltecitas, y la vuelta tiene que salir la vuelta, así que tened paciencia, es un circuito corto, así que das vueltas y vueltas y vueltas que no pasa nada. Y eso, estrategia de esta carrera, voy a darle de nuevo para atrás porque se va a acabar la repetición y quiero tener esto de fondo. Una mierda, es que mira la forma del circuito, por favor, es un huevo frito estampado en la sartén, en serio, es que no tiene sentido, falta el circuito del medio, que son los molinos, los molinos de viento de sardeña, pues están en torcentos, seguramente. Pero eso, a lo que he ido, a la estrategia, la carrera es con blando, combustible, llega bien el coche, de gasolina, de rueda, me equivoco, de rueda no, de rueda hay que parar, hay que parar y hay que cambiar de blando a blando. Podéis parar, son 20 vueltas de carrera, ¿vale? Podéis parar en la 9 para hacer un undercut, podéis parar en la 11 para hacer un overcut, la parada de diario en la vuelta 10. Así que tenéis esas opciones y poco más que explicaros sobre la diaria, no tiene mucho ahorro de neumático porque es que no, tiene literalmente 3 frenadas, 3 curvas y ya está, luego tiene el circuito, así que no tiene mucho misterio. Voy a darle para atrás y os voy a comentar ya mi tiempo, ¿vale? Vamos desde la cámara de relojes, primera curva, veis esta línea de entrada voce, que como está el circuito al revés, pues no sería esta entrada voce, pues al pasarla un pelín, tened de referencia este final de línea, más o menos al pasarla un poquito más tarde tenéis que frenar, ¿vale? Aquí ya tenéis que estar frenando, ¿lo veis? Yo paso a la línea, se frena, abiertos, tercera, segunda, primera, pegadito el interior, sin morder el interior, porque como metáis la rueda por aquí y el coche pega un bote interesante y os descoloca, como veis esta curva tiene una bajada impresionante ahora, entonces el coche tiende a deslizar de detrás, tened cuidado con eso, en la salida, mirad el acelerado mío. La repito la curva, se va a dar 10 segundos para atrás y se va a ir a agitar el circuito porque el circuito dura, nada, minuto y medio, como quien dice. Segunda, ahora no salís, cuidado con el acelerador, ahí va, y la bajada, la bajada es a tope, pero tenéis que tener cuidado con las trazadas. Aquí pegaros a la derecha, pegaros a la derecha aquí y meteros para adentro sin tocar la tierra pegaditos al muro, ¿vale? Y aquí resporto lo mismo, pegaditos al muro sin meter la rueda por aquí dentro, como metáis la rueda por aquí dentro, os descolocan, mirad como pasé yo con el piano, justito, justito. Y pego un botecito de nada, no me descoloco mucho, pero bueno, es a fondo la subida, ¿vale? La pongo de nuevo, a subida, no la... sí, es bajada y después subida, básicamente. La pongo de nuevo, cámara de reloj, que es la que utilizo yo, y la que utiliza José, te coche, etcétera, etcétera. Todo a fondo, todo a fondo, todo a fondo. Ahora, la siguiente curva. Aquí, en este cambio de rasante, os va a pegar un botecito al coche, tenéis cuidado con eso, ¿eh? Porque con el bote os vais fuera al muro fácilmente. Vais a ver... ¿Dónde está? Este piano de aquí. Este piano de aquí es la referencia de frenada. Tenéis que frenar un poco antes, entre esta mancha blanca y este piano. Quizás más tirando hacia el piano, ¿vale? Hay que bajar a tercera. Cuarta, tercera, dejéis correr el coche y a fondo. El coche desliza de detrás. El coche desliza de detrás al pisar el acelerado a tope. Como visteis la primera curva... Madre mía, le he dado para atrás y se ha ido a la mitad del circuito. Como visteis la primera... Mira qué cerca pasó del muro, ¿eh? Y estoy al límite del asfalto. Aquí tres cuartos lo mismo. Lo que os dije, frenáis aquí. Aquí ya estáis frenando. Voy a ponerlo desde aquí. Aquí ya estáis frenando entre la mancha blanca y el piano, que es la referencia de frenada. Tercera, dejáis correr un pelín y acelerado a tope que el coche desliza de detrás. Tenéis que notar que el coche hace así un poquito, lo justo y necesario para que entre en curva, ¿vale? Lo justo y necesario. La última curva es complicada. Por eso he hecho tantas vueltas irregulares. Porque es muy complicada la última curva. Entráis a fondo, mordéis un poquito el piano si podéis, si no, subiros por lo menos. Así. Después, al siguiente, levantáis aquí el pie y toquecitos de freno para quedaros pegaditos al interior lo máximo posible. Y al final del piano empezáis a frenar fuerte para encadrar la última curva, ¿vale? Es un poquito complicado, pero bueno. Aquí me dejé, nada, medio metrillo con el piano. Y la tracción es complicada, ¿vale? Voy a ponerlo entero de nuevo con la cámara de reloje. Quería por lo menos darle un primer vistazo desde fuera para que se vea todo bien. Desde aquí el piano, levantáis y frenáis fuerte. Tercera, segunda, primera. Segunda, cuidado con la aceleración, no a tope porque el coche desliza de detrás y nada. Esta sería la vuelta. La voy a poner entera de nuevo. Le he dado una vuelta para atrás y se ha puesto para adelante. Cosa de gran trismo. La pongo de nuevo y poco más que explicado sobre esta diaria, la verdad. La estrategia es fácil, como os he dicho, blando, blando y paráis en la 10. 9 si vais a hacer undercut y 11 si vais a hacer overcut. Depende de cómo os venga. El neumático aguanta unas 13 vueltas, 12 veces de vuelta. Así que más o menos podéis jugar con eso, ¿vale? Esta curva es la más complicada de la vuelta, o la última. La primera es más sencilla porque la tenéis que hacer en V, retrasar el vértice. Si mordéis mucho el interior y poco o más. Controla la aceleración y el paso por curva de la horquilla de la primera curva. La última curva es la más complicada, diría yo, junto con la otra. Un poco más. Ahí, aquí, cuidado con la penalización. Aquí con este piano porque si os metéis muy pronto, si metéis la rueda por aquí y apuráis el límite, os cae medio segundillo, ¿eh? Así que de ahí te vale. Nada, poco más que comentaros sobre esta diaria A. Diaria en el Sardeña huevo frito de mierda este. Que no podían poner otra combinación diferente. Semana mierda aún de diaria. Pero es lo que hay. Gran Turismo tiene estas cosas. Me despido por aquí. Espero que os iba a ayudar a la guía. Y espero que subáis licencia con este tema, con esta diaria. Si no, pues tenéis la diaria B en Fuji, que es otra opción. Lo que pasa es que en Fuji la primera curva... Cuidado. La primera curva de Fuji, cuidado. Chungo tema, chungo tema. Pero bueno, me despido, gente. Hasta luego. Chungo tema, chungo tema.